Bueno, pues empezamos la segunda jornada con más mesas, siguiendo con el hilo conductor que planteábamos ayer, de cuáles son las herramientas que tenemos para lograr impulsar los proyectos en distintas fases de desarrollo. Ayer sobre todo nos centramos en los labs y en los hubs, que fue como una mañana temática sobre esto. Creo que a muchos de vosotros, no hicisteis muchas preguntas porque era una realidad que muchos desconocíais, que yo creo que se han planteado dinámicas interesantes y habéis accedido a una información que es verdad que no es muy notoria, pero que es muy interesante a la hora de plantearlo como una posibilidad para desarrollar guiones, crecer como productores o impulsar proyectos. Cambiamos ligeramente de registro porque sí que es verdad que ya hablamos del papel que tenían los festivales, festivales, quizás más como centros en los que había labs o workshops para desarrollar estas actividades. Y hoy hacemos una mesa temática absolutamente sobre los festivales de cine independiente, pues como estímulo de estos nuevos proyectos. Y para hablar un poco de esto, tenemos a José Manuel Zamora de Avicine, a Patricia Sánchez de La Alternativa y a Chávez Puerto de Rec Festival de Tarragona. Entonces, un poco como hicimos ayer, que yo creo que era bastante interesante, muchos de los que están aquí nos conocerán, no conocerán las iniciativas, cosa que si nos podéis dar unas pinceladas sobre vuestros respectivos festivales para ver cómo se enmarcan, ya tenemos un primer hilo sobre el que tirar. Quien quiera empezar, ya dije ayer que no asignaba turnos, el que se anime... Me miran todos con una cara de como diciendo, no, dilo tú, dilo tú, en orden. Hay que ir alternándolo, así queda como más divertido. Pero bien, empezamos por orden. Bueno, buenos días a todos y... Un momentito, a ver, ahora. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación al DA, al festival. Encantado de estar aquí, de poder explicaros en estas jornadas lo que es la apuesta desde Avicine, de la plataforma Avicine Lanza. Avicine es un festival independiente de Albacete que lleva 20 años de trayectoria y que, por un poco sintetizar, a partir del año 2012 hace, un poco se reorienta a nivel estilístico y hace principalmente foco como filosofía de trabajo en el cine independiente español. De esa manera todo el festival empieza a tener protagonismo todo este tipo de películas y autores que más o menos conocemos. De hecho, nosotros pudimos alumbrar películas de Carlos Bermud, del fenómeno de las amigas de Ágata y películas de este perifil y cogen la primera línea de protagonismo de la línea de programación del festival. Durante todos estos años nosotros y los anteriores sí que percibíamos que el talento de todos estos autores y proyectos daba para producir una serie de películas pero que tenían muchísimas dificultades para poder sacar el siguiente proyecto adelante a pesar de haber tenido una trayectoria más o menos exitosa en festivales o incluso se podían haber llegado a salas. Como estamos en un momento en que todos los festivales somos más allá de un contenedor de películas nosotros dimos en el 2016 el paso de crear un foro, una plataforma para apoyar este tipo de talento emergente independiente español realizando un punto de encuentro, una plataforma que nosotros denominamos Avicine Lanza como Mercado del Cine Independiente Español que lo que recogía eran dos convocatorias y una serie de acciones para promocionar y desarrollar todo este tipo de proyectos y talento para que durante tres días al principio del festival se genere un espacio de encuentro y de convivencia muy intenso donde todos los creadores puedan desarrollar, presentar sus proyectos y seguir formando y encontrando una hoja de ruta para seguir mejorando sus películas en los diferentes estados de producción en las que llegan. Hay dos convocatorias principales que es la primera que es el foro de proyectos Castilla-La Mancha Media que nosotros lo que ahí planteamos es una convocatoria como dos ayudas de producción que otorga el canal público Castilla-La Mancha Media dotadas cada una con 15.000 euros para proyectos de películas que nosotros acotamos en que sean en torno a un millón de euros que no tengan ayuda de ninguna televisión generalista privada española y que sean producidos por empresas españolas o coproducción de empresas españolas. Esa serie de proyectos son las que a nosotros nos llegan estos años nos han llegado una media entre 120 y 140 proyectos en esa convocatoria de los cuales seleccionamos 20 que son los que acuden al foro a presentar ese proyecto durante sesiones públicas y también al comité de producción ajena de Castilla-La Mancha Media que es al final el que otorga esas dos ayudas. Al principio lo importante era esto, es decir, este foro, conseguir que una televisión pública aunque fuera de carácter autonómica se entrara a ayudar y a producir un determinado tipo de cine que tiene mucha dificultad de llegar a su parrillo incluso que ellos se impliquen. Pero con el paso de estas tres ediciones lo más interesante ha sido un poco las sinergias que se han creado entre todos los proyectos que al final son finalistas y que durante esos tres días pues están dándose a conocer al resto de compañías productoras que están en el mismo perfil como a otros profesionales que acuden. Nosotros trabajamos mucho desde el pitching, hay un taller de preparación al pitching que se hace el día previo con importantes profesionales para trabajar mucho ese pitching público que luego se va a hacer y donde vas a vender tu proyecto ante muchas series profesionales y ante luego la propia televisión y los encuentros one to one entre diferentes profesionales que acuden a esta plataforma. Luego hay otra convocatoria que es la convocatoria para proyectos en work in progress para proyectos que llegan con primer corte de montaje. Hay una ayuda económica de 7.000 euros que otorga el propio festival, no hay ningún partner detrás sino que es el propio festival, el propio evento y con un jurado de especialistas y profesionales de la industria audiovisual que eligen el proyecto que al final recibe esa ayuda. Ahí llegan, la recepción de proyectos ha sido entre 30 y 40 trabajos y de los cuales nosotros seleccionamos 6. Lo digo mucho esto porque una de las, luego ya lo comentamos, uno de los enfoques más difíciles y creo que más importantes es el tema de seleccionar el número adecuado de proyectos, aunque es muy difícil porque a nosotros nos ha sorprendido para bien la recepción y el número de proyectos que nos han llegado y es sumamente difícil seleccionar todos estos finalistas en una y otra categoría. Pero creo que es lo que también le ha dado ese esfuerzo de intentar concentrar los mejores proyectos posibles, ha beneficiado a esos propios proyectos que han estado estos años por allí y también al propio evento para sentarse y crecer y desarrollarse. Básicamente este es el enfoque, hay diferentes reuniones y encuentros durante esos tres días donde se dan a conocer de manera muy profunda estos proyectos y donde intentamos que sobre todo sea un punto de encuentro para que estos proyectos se desarrollen más, sea un foco también de detección de talento emergente español y sea un punto de encuentro donde todo el mundo encuentre que está en proyectos de una escala muy parecida donde son protagonistas de la programación del festival y del foco que se hace en ellos y puedan tener más posibilidades de desarrollo. Básicamente este es el enfoque, hay más matices, también hay más colaboradores, es decir, la ECAN también está colaborando en apoyar los proyectos con su proyecto PNECAN y hay una serie de iniciativas que este año también queremos desarrollar para que la visibilidad y el desarrollo de esos proyectos pueda seguir hacia adelante. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Pues el Mentoring Projects forma parte de la Alternativa Profesionales que es una sección que nace hace 10 años en la Alternativa que es el Festival de Cine Independiente de Barcelona que este año hacemos 26 añitos y nos parecía que era importante aprovechar el festival como plataforma para reunir profesionales y organizar una serie de encuentros que convertimos en jornadas gracias a la ayuda del SDE, de Media, del Gate y de Catalan Films nace como algo muy chiquitito que va creciendo cada vez vienen más ponentes de fuera y aprovechamos esa oportunidad para organizar unas sesiones de asesoramiento que se llamaba el Mentoring hace 7 años a partir de una convocatoria en el 2013 se reciben 70 proyectos se eligen 15 nosotros no nos planteamos cuánto elegíamos sino que cogimos 15 proyectos a los que podíamos ayudarlos con los ponentes que traíamos y con los amigos a los que suelen engañar llegan proyectos como Tierras de Soledad que luego se convierten con el viento Noches de Vigilia que luego se convierten en Notos de Vigilia hablo de proyectos que luego se estrenan en el DAB y otra serie de proyectos acaba todo el mundo muy contento es mucho esfuerzo porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo funciona y seguimos al año siguiente entonces entra Catalan Films en el Mentoring con su ayuda económica y psicológica ese 2014 por ejemplo viene a una asesoría de guión Valerí con Steve 93 Casa Cerezo que luego se convierte en el otro lado del muro que gana el DOCS en la sección latinoamericana y se van añadiendo agentes poco a poco al éxito como el Xavi con el primer test el Mentoring empieza como una cosa muy casera y se sigue manteniendo un poco porque se reciben muchísimos proyectos el año pasado recibimos 130 si bien se selecciona una parte con todos se les mantienen un contacto se les pregunta qué necesitan se hace un seguimiento durante todo el verano de la evolución de esos proyectos se les va acompañando y se les va eligiendo a los profesionales que van a asesorarlos yo intento que hacer de Celestina y que se enamoren los mentores de los mentorizados tienen que poner los dos de su parte y funciona bastante bien el año pasado con Pau Subiró realizamos un taller de desarrollo de proyectos porque también nos dimos cuenta que hacía falta esa parte de ser más inmersivos en esa ayuda se seleccionaron cuatro proyectos en desarrollo se reciben proyectos en desarrollo en producción en postproducción acabamos de abrir la convocatoria esta mañana a las 10 de la mañana algunos habéis recibido el mail seguramente que escribí anoche tenemos una tasa de 10 euros porque bueno los cómplices van variando en su nivel económico y para hacer estos talleres de desarrollo para todos los encuentros con con comidas y para todo necesitamos ayuda económica yo el año pasado de hecho se abrió con 6 euros de tasa de inscripción yo pensé que iba a bajar el nivel de proyectos presentados pero no la necesidad es brutal y recibí más proyectos que que nunca me los leo todos con con mucho cariño con mucho cuidado ¿qué más? muchas cosas es que son con el éxito de pronto empiezan a entrar Antaviana a entregar el premio al al mejor proyecto con un DCP valorado en 2.500 euros Quino Luz entra el año pasado para ayudar a proyectos en desarrollo que tengan una productora detrás para Quino Luz es una empresa de iluminación entonces regala mil euros en iluminación hace tres años con Donas Visuals ah si este es el tercero Donas Visuals presenta el plan de acción en hacer el pitching de la jornada Axiocurts y y entonces decidimos que uno de los proyectos del mentoring entra a formar parte de eso que para mí también es un premio porque hay un entrenamiento para hacer un pitching delante de muchos profesionales y lo que tiene esa inmersión de ese proyecto en el Axiocurts de Donas Visuals que normalmente es un proyecto muy experimental muy arriesgado y que seguramente en esa convocatoria no hubiese sido elegido porque es más generalista lo mismo pasa con de los proyectos que están en ROFCAT hay uno que se elige para que vaya directamente al primer test que ahora Xavi os explica que es el primer test y que han pasado proyectos bueno Letters to Paul Morrison que de hecho gana ese año en el primer test figuras hace un par de años que encuentra distribuidor en el primer test o sea que es un trabajo que poco a poco va dando muchos frutos yo soy el sol yo soy el sol vale es que aparte de elegir el proyecto ganador yo a Xavi le paso un montón de proyectos en ROFCAT de los que creo que son necesarios que estén en el primer test bueno es que empieza así porque el primer test empieza en el 2014 entonces bueno nos vamos a ayudar a ver no tienes que añadir cosas no si espérate este año uno de los proyectos va a ir a la formación y a la presentación del pitching del GAC de la asociación de agonistas va creciendo poco a poco cada vez se va profesionalizando más que también es la idea de la alternativa a profesionales y cada vez van saliendo más esas películas y es muy para mí es muy emocionante cuando de pronto me mandan la película terminada y me dicen Patri vente a verla por favor y ves el logo del mentoring al final de la película a ver Xavi ¿qué vas a decir? ¿me pasas ya? bueno buenos días gracias Alda por invitarnos a esta jornada y bueno recogiendo un poco lo que han dicho aquí las dos compañeras quizá enlazando con Avicine digamos que el Rec es un poco el primo hermano de Avicine un poco este año hacemos 19 años y se ha centrado siempre un poco en la nueva creación y en cine independiente en 2012 hay como una reestructuración o sea hay diversos cambios estructurales en el festival que implican que nos concentremos todavía más en la idea de ópera prima en decir la primera vez en lanzarte hacia algo y no específicamente estatal sino internacional y a partir de ahí de esa reconcentración y también cambio de calendario vamos a último trimestre de bueno vamos viendo que hay diversas necesidades en el sector ¿no? si contextualizamos es un año o sea después del 2012 13 pues digamos que todo es se van cayendo diversas ayudas las necesidades un poco históricas que tiene cierto cine español se vuelven o las dificultades que tiene se vuelven crónicas ¿no? diversos autores que antes sí que tenían algunos paraguas pues se sienten más desasistidos y por otra parte también se vuelve como mucho más necesario la internacionalización de los proyectos y para algunas películas el único circuito que encuentran es ir fuera ir a festivales ¿no? eso contrasta con el poco conocimiento que tienen muchos autores y productores de cómo salir porque el audiovisual español históricamente pues era de autoconsumo tampoco había tanta presencia externa ¿no? y bueno esto se traduce en que las personas que trabajamos en el REC pues vamos recibiendo películas en plan oye tengo esta película acabada ¿qué hago con ella? y te lo dicen a lo mejor después de haber estado en un festival en un pueblo de Alemania y dicen bueno pues ahora ya un poco te puedo hacer ¿no? y si esto pasara un par de veces al año pues no pasa nada hablas asesoras etcétera ¿no? pero igual te pasa dos veces al mes entonces estamos hablando del año 2013 etcétera ¿no? entonces decidimos que podemos hacer esta ayuda un poco informal o hacerla de una manera formal ¿no? eso también coincide que no sé si se ha mencionado pero creo que es muy importante para el desarrollo de los festivales desde los últimos años surge el programa PICE de Acción Cultural Española que es clave surge precisamente en el año 2014 y nosotros nos presentamos a esa primera a esa primera convocatoria con un proyecto muy concreto que es bueno nos fijamos que en España no hay ningún work in progress dedicado al cine español o sea el único muy potente es el de San Sebastián pero es de cine latino entonces si tú eres aunque hables también español si la producción solo es española no te puedes presentar entonces todo este surgimiento de talento que algunos festivales lo traducen por un impulso colectivo etcétera no tienen un paraguas al cual dirigirse o que alguien les acompañe en este camino tan solitario ¿no? entonces nosotros tomando este ejemplo también miramos de qué manera queremos que sea este work in progress queremos que sea un work in progress que vengan 60 gentes vean si les gusta o no y luego se van como suceden algunos o de verdad ayudar a los proyectos o sea lo que creemos que un festival debe hacer ¿no? y lo que dices tú que el festival no es solo una presentación de contenido sino que cada vez colaboras más en la en que exista ese tipo de cine ¿no? en muchas facetas entonces creamos un un esquema muy concreto en el que llamamos entre 7 y 9 expertos internacionales mayoritariamente programadores algún periodista y en el que presentamos cuatro proyectos en casi última fase de postproducción y en el que los expertos después de ver la película entera en el corte total tienen se les aconseja fervientemente que se queden después aproximadamente media hora hablar con los autores con productores etcétera porque pues en otros work in progress sucede que los expertos después salen y ya está o solo hay un turno de preguntas entonces la idea es que estos expertos colaboren con los con los autores no que les digan que tiene que hacer a nosotros nos gusta decir que les ayudan a tomar buenas decisiones ¿vale? entonces pues ahí han pasado programadores de Berlín de Venecia periodistas a nivel internacional pues no sé de Cine Europa de Screen etcétera y bueno también llega un momento que después de dos años pues lo que decíais vosotros empieza a funcionar pues porque por ahí pues pasan películas como Game Over por ejemplo ¿no? bueno y entonces hay empresas que se empiezan a interesar entonces nosotros tenemos un debate interno porque no sabemos si introducir premios porque por mucho que tú digas que el premio es estar seleccionado en ese foro los productores a la que oyen premios empiezan a fijar en eso ¿no? entonces a muchos working pros que tú vas las películas ya llegan hechas solo les queda el color grading sound mix y los créditos entonces por mucho que los expertos colaboren la peli ya está hecha y es curioso que a veces te preguntan incluso y el autor te está diciendo no, no es el corte final bueno entonces ¿para qué me preguntas? si ya has cortado ¿no? entonces ahí teníamos la duda de si introducíamos algún premio íbamos a pervertir el hecho de participar activamente ¿no? en esas películas pero al final pues caemos ¿no? Eclair nos da dos premios que básicamente para colaborar en la finalización de la película y también hay otro premio más que es de acompañamiento digamos de Catalan Films para ir a a Filmart al bueno a Cinemart perdón al encuentro de proyectos de Rotterdam que es un poco en esta idea de que los proyectos crezcan ¿no? también hay un en paralelo vemos que muchos proyectos se van quedando fuera porque solo seleccionamos cuatro y también hay muchos proyectos que se presentan que están en diversas fases de producción y entonces creamos el one to one también con colaboración de Catalan Films que aquí la idea también es que sean encuentros muy específicos con los entre siete y nueve expertos que tenemos ¿no? no es que se encuentren con todos sino depende de la necesidad del proyecto digamos que también debido a experiencia en otros foros pues a veces lo que pasa con el networking es que hay una sobrevaloración ¿no? que parece que tenemos que hacer networking porque sí y a veces hay gente que dice mira he venido a tal festival tengo estas tarjetas ya pero ¿cuál te sirve de esas? entonces dos pues igual solo tienes dos reuniones y que sean importantes ¿no? entonces nosotros intentamos trabajar sobre eso en el año pasado vamos viendo que vamos poco a poco llegando como a la quinta edición y sucede y diversas cosas ¿no? nosotros habíamos un poco planteado cómo debía ser el proyecto y si tenía que ir hacia algún lugar o no y de repente en el 2018 pues nos pasa un jackpot total tres proyectos que habían pasado por nuestro laboratorio son seleccionados en Berlín y además de una manera muy curiosa porque uno de 2017 que es 30 lumes otro de 2016 que es Tierras de Soledad luego llamada con el viento y otro de 2015 que es Buscando a Oscar que se acaba de estrenar ahora hace poco o sea películas de diversas fases que también hablan de la vida de los proyectos entran en Berlín entonces nos damos cuenta que igual el modelo que habíamos construido hasta ese momento pues ha tocado techo y que después de cinco años igual hay que evolucionar también un poco y también sucede que bueno lo que hablábamos aquí que sí que hay diversas iniciativas y cosas que van surgiendo eso 2012 2013 2014 2015 pero a partir del 2017 también hay una explosión de iniciativas y de laboratorios pues de Screen creo que está por aquí el DA el año que viene ahora otro o sea al final los que iniciativas un poco solitarias que hacíamos al principio pues ahora se van multiplicando por suerte en algunos vamos intentamos hacer como red con la alternativa que pensamos que por calendario era un aliado natural y entonces se pone un pequeño premio que es la alternativa con C de ir directamente al Primetest y bueno yo creo que igual si queréis lo hablamos después creo que debería ser un camino si todos los festivales al final vamos a tener una plataforma de este tipo igual hacer un poco de circuito pero bueno lo he dejado ahí a mí me parece que te lo iba un poco a puntualizar me parece como fundamental en el momento ahora que me parece que se empieza a crear eso una red y que además creo que por experiencias anteriores de observar el pasado cada proyecto al final tiene su especificidad o sea que no somos competitivos unos con otros porque es absurdo absolutamente ya se cometió ese error en el tema de festivales en otro ámbito en el pasado con lo cual yo creo que todas estas iniciativas son muy necesarias y un poco también al lazo a lo que te había dicho antes porque al final aunque pensemos los proyectos siguen estando muy muy desarropados incluso como lo decías tú del tema de los premios yo siempre soy partidero si podemos encontrar un premio encontrémoslo porque no es tan bollante por desgracia un mentoring es fundamental todo tipo de ayuda profesional de guía y de tutoriaje es fantástico para los proyectos pero el dinero sigue siendo necesario en todas las fases de la producción o sea nosotros tuvimos el caso que puedes pareceros muy sangrante de la película de Isaac y la Cuesta entre dos aguas que claro con toda la trayectoria que ha tenido pero cuando llegó en 2017 Work in Progress todavía no ha entrado a televisión española ni se barruntaba tampoco que fuera a entrar a televisión española Isaac y llegaba que no podía acabar la película entonces si no consigue el premio no acaba la película quiere decir que en ese sentido tenemos que trabajar creo cada uno en su escala y con sus objetivos a intentar fortalecer también por esas vías y que bueno creo que por suerte a mí me da la intuición de que cada evento estamos buscando una línea que nos hace ser colaborativos y que creo que no entorpece a los otros Sí, bueno lo que decías tú es que cada uno tiene un perfil o sea por ejemplo nosotros sin querer queriendo la mayoría de proyectos son ópera prima por eso un poco esa idea de empujar nuevos agentes y vosotros muchas veces también sin querer queriendo son segunda tercera película si me dejáis que acabo la trayectoria un poco porque este año introducimos ese cambio que sí que creo que es importante vemos eso que cada vez ya sé que me estoy enrollando pero acabo entonces este año decidimos que como ese formato que habíamos creado ya un poco se ha consolidado totalmente y que cada vez hay más demanda de entrada de proyectos y que solo presentamos cuatro y además ya se van creando como también como muchas relaciones con agentes etc cada vez más invitamos agentes de sales agents agentes de venta y muchos directamente nos piden que catálogo vamos a tener el año siguiente que seleccionamos etc algunos ya directamente compran de las que hemos seleccionado entonces vemos la necesidad de introducir más proyectos también nos llegan muchos que no están del todo acabados y en los one to one hay muchos que ya necesitan incluso ser vistos para poder tener un buen encuentro una buena asesoría entonces lo que hacemos es abrir también a películas que están en diversa fase de montaje o de incluso de rodaje o sea películas que puedan mostrar ya alguna pieza aunque no hayan acabado de rodar del todo entonces eliminamos un slot de los cuatro que teníamos una de las proyecciones y ahí en esas dos horas y media libres ponemos tres proyectos más que cada uno tiene 40 minutos lo que hacemos es también estirar un día más el laboratorio y a estos tres proyectos que son como más nuevos o están todavía más verdes o en una fase más inicial de su rodaje montaje hacemos una formación de qué se van a encontrar en los próximos días y de hecho se da el caso luego esos proyectos participan igual de los encuentros con los expertos y participan igual de los premios y se da el caso que uno de los proyectos que venían más verdes este año que es las duas nits ahí pasa por la fase de formación esto es la fase de formación ha sido como un pilot de a ver si de verdad se necesita esta formación y creemos que sí y bueno uno de esos proyectos que pasa ahí que llega más verdes que no habían hecho una presentación pública nunca pues bueno pasa por el mentoring pasa por el mentoring de la alternativa luego va al primer test y gana uno de los premios principales de Claire porque se ve que es uno de los proyectos más prometedores claro el resultado de esta peli en vez de tener un resultado inmediato como otras que han pasado este año pues a lo mejor se verá en 2021 pero se han vuelto a poner a grabar y están ahora volviendo a montar todo en cierto caso por culpa nuestra ¿no? sí eso pasa pero a Meritxey le pasó a Meritxey con el viento un poco le pasó eso los tres proyectos que has dicho que acabaron en Berlín pasaron en tratamiento por el mentoring sí, sí, sí al final bueno de hecho ayer estuvo Steve Durant 1993 que es un poco el ejemplo básico de cómo una película que era muy poca cosa se puede levantar ¿no? entonces pues nosotros este año que celebramos dentro de la programación el hecho de que llevamos cinco años de primetest pues pudimos presentar un programa tan potente como Ana de Día Tierras de Soledad con el viento 30 lumes que había pasado por la competición por el mentoring y comandante Arian que si bien solo había pasado por el one to one game over sí que pasó por el primetest entonces contemporizando o actualizando presentamos la última entonces digamos que que eso pues yo quería decir que por el mentoring lo importante es que vengan los proyectos con una necesidad concreta porque cuando te viene un tipo de necesidades financiación dices vale cuantos todos necesitamos dinero para hacer las películas pero cuando vienen como que necesito una asesoría de guión o necesito una vía de distribución en tal país o que alguien me enseñe a hacer una coproducción en Alemania no lo sé o necesito una productora a veces pasa han venido proyectos como no sé si Serrana está por aquí se ha quedado un par Serrana Torres se ha quedado un par de proyectos que le puse para mentorizar a Sergi yo llego un poquito tarde Sergi Moreno ayer no sé si lo dijo se quedó con con Suro que además no sé si está Víctor había pasado por Icosmira Berriac antes o sea que van encontrando productoras también por eso con necesidades más específicas es mucho más más fácil llegar a ayudarles comentabais vosotros que ahora están inclusionando todas estas iniciativas tanto los mentoring como los workshops para todos ¿por qué creéis que los festivales son precisamente el contexto ideal para impulsar estas iniciativas? y luego ya las has avanzado tú un poco también me gustaría que nos dijeséis desde vuestras experiencias ¿cómo llegan los proyectos? ¿cuáles son precisamente los principales puntos débiles de los proyectos que llegan a mentoring para que un poco también que sirva como hoja de ruta para saber cómo ser eficaces cuando presenten los proyectos o cuáles realmente son las debilidades de los proyectos que llegan a vuestros workshops y vuestros mentoring yo creo que en la alternativa la debilidad básica es la soledad entonces ha sido muy mencionado el tema de la soledad que tal vez por eso un festival sea el espacio idóneo para encontrar compañía pero ya la verdad que no sé desde el momento que coges el teléfono y le empiezas a preguntar cosas como el proyecto ya se sienten muy agradecidos creo que un poco por eso surgen estas iniciativas en los festivales porque lo que decíamos en principio los festivales un poco somos los que hemos seguido siguiendo la trayectoria conocemos un poco la base de todo este tipo de proyectos el trabajo de estos creadores o digamos los viveros de donde surgen todo este tipo de propuestas y al final tejiéndose una relación muy cercana que lo que genera es una confianza mutua y lo que permite a lo mejor que sea más fácil poder dar este paso que estamos dando todos de intentar participar en el desarrollo la mejora de la producción de crear un tejido al fin y al cabo un poco más sólido porque el talento por sí si no se mima al final acaba acaba perdiéndose que quizá tal vez los creadores tengan una predisposición mayor que si se hace de cara a una institución que se ve siempre un poquito más frío pero nuestra labor ahí es intentar exactamente guiarles y fortalecer sus proyectos nosotros más que nada lo que sí que ha sido muy curioso es que cuando se presentan los proyectos en el foro de cara a conseguir las ayudas por ejemplo de Castilla en la Mancha Media hay mucha gente que a pesar de que ha hecho mucho speech y son muy experimentados en muchos casos nunca viene mal contrastar todos estos proyectos con el resto porque el taller se hace con el resto de proyectos seleccionados con el resto de compañeros que acaban siendo en un primer momento pueden parecer competidores pero al final esto es absurdo porque son todos colaboradores y de hecho en estos años ha habido proyectos que han salido de avicina y lanza con la participación de otras productoras de otros proyectos que estaban ahí y que se han interesado y han visto que podían seguir caminando juntos en el desarrollo de determinados tipos de proyectos y esos trabajos del pitching previo de trabajo sobre el campo ha generado que el proyecto haya mejorado incluso de cara luego a la propia presentación ante el comité de la televisión que incluso ellos mismos porque ellos conocen los proyectos finalistas antes y llegan al espacio básicamente a entrevistarse con ellos y a ver los pitching en el encuentro en vivo encuentran muchas más cosas de lo que han visto en el proyecto en ese sentido sí que es verdad que sirve para mejorar y para establecer vías de desarrollo y este es un punto que en el caso nuestro que es muy particular yo por ejemplo estoy muy satisfecho de haber derribado prejuicios de un lado y del otro prejuicios de las televisiones en este caso son televisiones autonómicas pero es una televisión que no sabe muy bien que se va a encontrar con el tema del cine independiente español y que a priori cree que no es para ellos pero que bueno va a hacer como una labor de buena fe y voy a colaborar y vamos a intentar sacar estos proyectos porque también estamos en el festival incluso del otro lado de los propios creadores que piensan que esa gente no es para ellos no es para su tipo de producción y al final una de las cosas más satisfechas de las que yo me llevo estos años es que se ha establecido un punto de encuentro la tele se ha quitado prejuicios y los creadores se han quitado prejuicios e incluso han entendido como tal vez deben de presentar sus proyectos a esa gente para eso también un poco está la línea de ayudar a los proyectos para que se vayan cayendo muros que a veces creo que nos levantamos todos de una manera un poco inconsciente del taller de desarrollo de proyectos que hicimos el año pasado por primera vez si normalmente a lo largo del año me van mandando a mí como la evolución de esos proyectos ahora nos los mandamos entre seis o sea los cuatro proyectos el Pau y yo entonces como que se arropan unos a otros supongo siempre participantes en las sí de los cuatro proyectos que se eligieron para el taller que estuvieron dos días así encerrados como hablábamos ayer sí bueno como dice José Manuel Patry desde el festival en un principio hay como más cercanía o el autor productor lo siente así o bueno pues no sé a lo mejor a veces pasa que justo detrás de una presentación de una peli te viene oye yo tengo tal peli tal o estamos rodando entonces hablas o a veces te llega por convocatoria a concurso una película que ves que no está acabada y lo preguntas oye me la has enviado y no está acabada sí es que no sé qué hacer con ella esto pues ha pasado y luego pues más allá de lo que nosotros recibamos también lo que se demanda afuera o sea también es cierto que ahora están cambiando las cosas pero desde algunas instituciones que deberían representar el cine español externamente si bien no ha habido un abandono de funciones no es así no es lo que quiero decir sí que no se cumplían las necesidades externas de la manera que algunos agentes demandaban entonces a nosotros nos ha pasado si bien al principio teníamos que perseguir algún programador de pues no sé de Cannes o de Berlín al cabo de dos años pues no sé programadores de la séptima línea de la crítica nos decían ah y presentar un work in progress y solo español ¿podemos ir el año que viene? porque no sabían exactamente dónde llegar o dónde acceder a cierto tipo de cine que es el que piden los festivales porque las películas que producen las grandes productoras o que ya tienen más presencia internacionales es fácil pero una sección más pequeña pues no sé Forum de la Berlinale o cineastas del presente de Locarno no sabían exactamente o eran francotiradores por decirlo así o satélites que llegaban así sueltos o no había ningún referente donde Cubsa no me sale ahora como encontrar esta eclosión que estaba viendo a principios de la década de nuevos autores ¿cómo se encontraban estos autores? de repente sale Luis López Carrasco y esto el futuro ¿dónde ha salido esto? pues llega Locarno porque al final pues este llama a este tal llega aquí llega allá pero si no no hay ninguna institución española que haga fluir esa que presente un poco esto que hablábamos el talento emergente español que un programador o un agente de ventas diga ¿dónde voy a buscarlo digamos a estar los días que tenga que estar a cazar? Sí, sí en ese sentido no sólo hay una necesidad en el en el Estado español sino que y que nosotros vamos nos encontramos de golpe sino que una vez lo empiezas a canalizar la demanda externa es crece ¿no? entonces por eso creo que se ha se ha realizado o empieza a suceder esta eclosión de proyectos también sucede que las instituciones ya sabemos un poco cómo trabajan disculpen las que están aquí intentan ayudar o solucionar necesidades una vez ya están pasando muy pocas veces se anticipan a esa necesidad entonces ahora pues las convocatorias a festivales ya incluyen que si tienes una plataforma de industria o prestas atención especial atención a la industria pues es probable que la subvención sea más grande entonces después de estos primeros festivales que nos aventuramos o que nos arriesgamos a crear esto pues hay más que ven que esa necesidad existe que si se crea y se trabaja bien ayudas a los creadores y además la institución te va a responder con una ayuda vía subvención o vía colaboración o vía no todos los dineros como decías tú que a veces es que Catalan Film nos ayude a gestionar el tema del one to one pues es increíble porque también a nivel de gestión muchas veces los festivales más pequeños pues tampoco hay esa capacidad te desbordas me acuerdo que Ale de hecho por ejemplo hizo una asesoría de cómo presentar un dosier la verdad que era algo muy concreto pero que hacía mucha falta y por eso vamos a ser lado más práctico de cómo presentar un proyecto para cualquiera de estas iniciativas y sobre todo cómo sacar partido cuando eres aceptado de estos espacios porque entiendo que no todo el mundo aprovecha realmente cuando presenta un proyecto o sí o realmente todos llegan súper motivados y aprovechan muchísimo las... Yo en esto quiero subrayar lo que decía... Yo creo que salen más motivados que llegan... Yo quiero subrayar lo que decía Patria antes a veces la selección de proyectos se hace en función de qué expertos tienes o sea nosotros por ejemplo este año hemos introducido había dos que eran documentales que normalmente normalmente es más ficción pero porque había una programadora de filmarse y otra que trabaja en dos festivales de documental de hecho en foros así se han dado casos curiosos de incluso reconducir la carrera de alguna película no sé si conocéis la película Muerte en la Alcarria una película muy pequeñita pero luego que tuvo su recorrido una especie de caurisma aquí en la mancha por decirlo así que llevaban todo un año presentando la película a festivales y no funcionaba no la escogían en ningún festival y de repente una programadora le dijo pero esta película que tienes no sé porque no la presentas a festivales de documental y ellos reaccionaron pero esto no es un documental dijo bueno a lo mejor no eres tú quien lo tiene que decidir entonces y se estrenó en Visión Durril y se estrenó en Visión Durril esa misma programadora la seleccionó para Visión Durril y a partir de ahí pues lleva como unos 60 festivales internacionales entonces son casos muy curiosos que hablan de la desorientación muchas veces y que a veces tú depende cómo selecciones ya estás orientando a ese proyecto hacia dónde tiene que ir porque no hay nada peor en un one to one que la persona que pide la reunión se siente con el experto y le pregunte ¿y tú qué haces? a ver tío has pedido tú la reunión macho claro el mentoring no es un one to one sino que todas las dos partes vienen conociendo a cada uno y sabiendo el proyecto el que viene de mentor viene a responder esas necesidades específicas y entonces se lo ha preparado en tan poco tiempo no da tiempo o sea que prepararse también es una parte del aprovechamiento de las sesiones claro, claro claro, claro encontrar el feedback es decir mucha gente lo que necesita en su proyecto es salir un poco de su estado de ensimismamiento y de recibir un feedback por una serie de profesionales de tu escala es decir es muy clave que tú selecciones profesionales de distribuidoras agentes de ventas productores agentes digamos que el cauce natural de ese proyecto va a ser por ahí entonces no le puedes poner un profesional que vaya a tener un one to one para un proyecto que no le interesa per se entonces ese feedback de esa gente ayuda muchísimo sobre todo en una primera etapa en cuanto a proyectos y puede servir como bien decían ellos para que llegan a algún principio y se vayan muy satisfechos con independencia de que consigan en nuestro caso por ejemplo la meta de las ayudas de haber tenido un feedback de saber por dónde vas a seguir trabajando la evolución de tu proyecto a la hora de conseguir la financiación para terminar de rodarlo o a la hora de enfocarlo si veas que se te estaba atascando de alguna manera perdón a que tienes que venir con la mente un poquito abierta y sin la persona que está ahí al otro lado tampoco tiene la verdad absoluta o sea que algunos salen enfadados también alguna vez pero también lo comentaban ayer sí lo comentaban ayer y lo que tú hablabas de aprovechar los ponentes a mí ya me está pasando al revés cada vez abro antes la convocatoria y la cierro antes porque me sirve muchísimo para identificar las necesidades del sector audiovisual no pero eso recogiendo lo que decíais vosotros más que mentalidad abierta a veces hay que trabajar en que haya un cambio de mentalidad y también lo que dices tú que quien viene no está especialmente interesado en lo que tú hagas entonces muchas veces perdón a quien le duela pero alguien que no tenga muy claro no pero perdona a quien le duela pero muchas veces hay productores que dicen bueno voy a llegar allá y todo el mundo se va a interesar hoy me tienes que escuchar bueno quien viene igual viene de leer 60 otros proyectos la semana pasada o de venir de otro work in progress en el que ha visto 10 pelis y igual necesariamente no está interesado en lo que tú haces ¿sabes? en el mentor y en principio sí pero yo creo que sí lo pongo así a ver yo creo que sí que la gente está interesada lo que pasa es lo que yo lo que usted decía estás interesado inicialmente pero bueno a ver lo oiré veo de qué va y hay puntos que tú debes de clarificar de cara a lo que es tu proyecto y de saber qué es lo que también sirve yo creo que nosotros estas plataformas debemos también trabajar previamente con los proyectos es decir tienes que saber cómo vas a presentar tu proyecto en ese sentido a todo el mundo tú comentabas lo de tener un objetivo claro que muchas veces no tienes un objetivo claro sobre lo que necesitas de una de estas sesiones pero esto es para el mentoring concretamente porque a veces en el primer test presentas la película y te quedas ¿no? o sea la presentas hablas de tu película y son los demás los que te dicen lo que tienes que cambiar o a dónde puedes ir o sí pero siempre es mejor tener bastante en nuestro caso es diferente no es tanto mentoring porque ya lo que se presenta es más acabado y es ver las posibilidades lo que sí que es verdad que luego con una serie de profesionales sí que hay un feedback con todos los proyectos en el caso de Work in Progress de todos los proyectos finalistas que pueda ayudar incluso intentar organizar algunas reuniones más en otro ámbito es de intentar conseguir una posible distribución o que un distribuidor de carácter independiente pueda entrar en la finalización de esa película o en luego la carrera comercial que pudiera tener ¿no? en ese sentido sí que nosotros enfocamos mucho esa línea y queremos desarrollarla años de facilitar un posible encuentro con los agentes españoles pero también algunos europeos que pudieran interesarse en ya entrar en los productos en las películas anticiparse a otros competidores y poder luego planificar una estrategia con más tiempo para intentar llegar a más festivales o de alguna manera un estreno en salas que tal vez esto es una línea que deberemos trabajar en un segundo plano en unos próximos años todos nosotros que es la circulación y la visibilización creo que la parte de la producción y desarrollo la estamos cubriendo bien has dicho tú antes que ahora están saliendo muchos proyectos que creo que todos nos parece bien porque yo creo que en un momento podía parecer una moda yo creo que no que la gente es más seria a la hora de trabajar esto y el que no lo haga pues al final la institución tampoco es tonta no le va a apoyar es decir se nota cuando algo es que está a trabajo y cuando no creo que debemos esa es la línea con la que debemos trabajar en los próximos ejercicios pero bueno yo de hecho creo que ya siguiendo lo que tú dices que ayudar en la en esa entrada en el circuito en cierta manera ya lo estamos provocando y creo que bien en ese sentido porque yo creo que es muy importante tanto para el autor como para el productor saber qué película tienen y a qué tipo de festival van a ir o quieren ir porque hay muchas obras que dicen ah mira me he presentado a este festival y no les ha gustado la película no me han seleccionado no les ha gustado la película no disculpa a lo mejor es que no coincide con la línea editorial de tu festival o sea todas las películas tienen como un circuito propio y a veces te debes informar un poco antes bueno quien dice festivales dice agentes de ventas dice distribuidoras entonces si tú tienes una película experimental rodada en blanco y negro y se la vas a vender a Filmax pues te dirá a lo mejor el tipo que la ve o la persona que la ve le encanta la peli pero no la puede distribuir porque no es el target de esa distribuidora pues lo mismo con festivales etcétera y en eso o sea si tú no tienes ese conocimiento pues claro cuando te quejas de que no te seleccionan entonces en eso en esa apertura de mentalidad o en esa adquisición de conocimientos creo que ya hemos colaborado un poquito una de las razones por la que el año pasado brota esa inscripción es para que la gente se lea las bases y no me mande películas de terror de 4 millones de euros es que no no puedo hacer nada pero ahí también venía mi pregunta la siguiente pregunta que era en lo formal es decir algunos consejos de lo formal leerse las bases siempre es muy importante ¿no? os ahorraréis dinero y tiempo además y os ahorraramos un montón si de hecho hay autores que dices que no te has visto la peli que a lo mejor te la has visto y dices bueno es que tú tampoco te has leído de las bases disculpas y cómo se entre todos los proyectos que recibís que por las cifras que habéis manejado son muchos es decir cómo destaca cuando dices tú aquí hay algo es decir cómo detectas ese no me gusta llamarle talento pero sí algo que le da un elemento diferente que lo individualiza sobre todo cuando lees tanto cuando recibes tanto y cuando tienes que ver tanto a mí me pasan cosas muy mágicas el año pasado por ejemplo llega un proyecto claro llega en julio empiezo a leerlo en agosto pero mientras como te van mandando información de la evolución del proyecto porque ahora tienen un teaser porque ahora tienen tal y te lo van mandando en uno de esos correos me mandan un corto que ya había pasado la fecha de inscripción para la convocatoria de películas de la alternativa y me encanta y lo paso a programación cuando llego en agosto a leer el proyecto digo ay me suena el nombre me encanta el proyecto digo me suena el nombre de este tipo me voy a ver qué mails he tenido con él digo anda si es el del corto este pero es que pasa a locarnos y me mandan un compatri te tienes que ver este corto y acaba y el productor es el director de este proyecto que yo me he leído y luego llega programación y que lo tenéis el Pico 3 el productor de Pico 3 está en programación en la alternativa el premio de este pedantaviano o sea bueno siempre hay proyectos que igual los agarras y brillan más que otros directamente bueno a la hora de programar también ¿no? muchas veces hay pelis que las ves y si tienes que armar una programación de 10 películas hay 3 que van sí o sí y luego otras que ya es en función de cómo quieres complementar la programación ¿no? en el caso de un laboratorio pues es eso hay proyectos que dices sí o sí este tiene que entrar porque se le va a dar un empujón y luego ya hay también decisiones en función de cómo tú desde tu plataforma puedes ayudar a ese proyecto porque si tú tienes un documental que es muy bueno pero ya tiene agente de ventas o tú no tienes ningún programador de festivales en tu selección de expertos pues igual le puedes aconsejar que vaya otro o tal o hablas con ellos también dices oye ¿qué tipo de qué buscáis aquí? ¿por qué os habéis presentado? no nosotros queremos oír la opinión de los expertos aunque ya tenemos agente de ventas bueno pues es posible que esa ayuda que tú prestas les pueda ser una colaboración o sea que muchas veces obviamente lo primero es la calidad y luego también en qué sentido tú puedas prestar una ayuda y que ese empujón se vea reflejado en los próximos meses o de los objetivos particulares en nuestro caso como he dicho al principio lo que buscamos es intentar hacer como una radiografía lo más amplia posible del fenómeno del cine independiente español entonces ahí cogemos tanto documental como ficción como películas que tienen un marcado carácter autoral como otras que pueden ser un ejercicio un poquito de género sin llegar evidentemente a películas que no están como he dicho al principio dentro de los parámetros un poco de producción y de enfoque evidentemente una película de terror de intentar llegar a un público mainstream no tiene sentido pero si hay una comedia de cine negro como puede ser Siete Razones el año pasado sí que entraba en la categoría y podía entrar en un proyecto como el de Luis López Carrasco como habéis citado o en el 2016 te encontrabas dos películas de enfoque documental como la película de Leon Semeniani apuntes para una película de Atraco o Carmen y Lola que llegó igual prácticamente en un proyecto muy germinal a nosotros lo que nos cuesta es mucho nosotros lo hacemos por un comité de tres personas y nos cuesta muchísimo llegar a esos 20 porque no sé si por suerte o porque se están haciendo cada vez mejor las cosas la gente presenta cada vez mejor los proyectos o sea están muy trabajados en todos los ámbitos en el nivel artístico y luego en la parte que el productor que yo creo que hay una generación nueva de productores jóvenes que se han bregado ya pues en lo que es el panorama de festivales en la relación con las instituciones y que sale fuera ¿tú has notado una diferencia entre cómo te llegaban proyectos en 2015 y este año? sí, claro y si comparas más atrás claro aunque no fuera de esta convocatoria sino de otras experiencias en las que tú participabas en comisiones por ejemplo ha cambiado mucho claro, que de ahí es un poco el contexto que hemos hablado antes 2012-2013 a hoy quizá nuestra función también tiene que evolucionar porque dimos como o estamos dando solución a unos problemas de cómo hacer un dossier de cómo hacer el pitching también te digo que hay muchos productores que dicen no, otro taller de pitch no y luego todavía lo necesitan siempre yo por mi experiencia creo que el taller de pitch siempre se necesita creo que una de las cosas que nosotros tenemos la ventaja entre comillas con respecto por ejemplo a las instituciones en que podemos apostar un poco más por la intuición creativa de las personas que están detrás de los proyectos que a veces en las comisiones es más difícil agarrarte a eso tienes que ser de una manera entre comillas más objetivo en los festivales podemos arriesgar e intentar decir bueno aquí hay algo en este talento que el proyecto visto desde otro enfoque a lo mejor no pasaría el corte pero a mí me da la sensación que aquí si confío en él va a llegar y luego en el pitching y tal este proyecto tiene algo y que resultados de los proyectos que no son meramente industriales no, la mayoría de este tipo no son industriales por mucho que uno tenga intentado abrir un enfoque amplio y estás fomentando la creatividad también sin querer estamos arriesgando menos que las instituciones a la hora de elegir los proyectos arriesgamos de otra manera de otra manera de otra manera bueno pero decir algo vosotros también tenemos como cinco minutos si alguien tiene alguna pregunta es el momento de hacerla bueno no sobre todo yo creo que dos puntos es para romper el hielo y después a ver si os animáis dos puntos que me ha gustado yo creo que está claro que los festivales estamos impulsando o estamos estamos haciendo incitando incitando bueno no sé apoyando una serie de proyectos y ya me sé Nuevo Cine Español la producción más independiente el impulso colectivo y es una especie yo creo que somos una pieza clave y ahora realmente estamos viendo los resultados voy a hablar de un concepto que será bienvenida a la poligamia bienvenida es decir realmente las películas cuando estaban acabadas al final siempre había el tema de la exclusividad el tema de a nivel nacional que si se voy a San Sebastián que si voy a la alternativa si voy a la alternativa no voy a Alda si voy a Rec no puedo ir a no sé dónde y al menos y al menos espera y al menos y al menos en el punto de esta incidencia de la mentoring preproducción la producción la poligamia puede funcionar y nos puede ir bien es decir que es el circuito que puede favorecer a una serie de películas y por eso yo creo que todos los festivales estamos marcando en que podemos apoyar tanto la producción sea para script laboratorio ayudas premios después también incidiendo en la distribución o la visibilidad de ciertas películas ya sea con tours ya sean con incluso participando en la distribución y yo creo que es un punto importante y vosotros en el momento que lo habéis comentado seguro que habrá y es necesario porque será importante esta red porque es la película que puede ir al mentoring puede venir al DAB porque no es mentoring porque después es un proceso totalmente diferente que es casi película ya acabada para una ayuda para el punto no para acabar la película sino de ese punto para salida y circular y jugar más allá y también tenemos que aceptar todos las películas que vendrán o que esperemos recibir en el proyecto de la pedrera DAB no vendrán al DAB irán a donde toque ojalá a Locarno irán a San Sebastián o irán al REC es decir que ahí está que yo creo que ese circuito es una parte realmente muy importante yo creo que como precursores os felicito y yo creo que ya tenemos que incidir todos ahí y trabajar en red porque además aquí sí que podremos trabajar más en red de hecho subrayando lo que dices yo creo que lo ideal es que una película que pasa por tu plataforma lo ideal es que no se estrene en tu festival no, no se estrenará ¿sabes? o sea que se estrene en otro y luego ya si quieres tú la recoges pero para que la cojas porque tenemos que terminar un poco la cadena o sea si tú has apostado has hecho una apuesta por creer en estos proyectos la parte luego en que tú incluyes la película en la programación me parece fundamental o sea porque a mí no me parece que la de a mí sí me parece falta bueno también porque porque es la parte quizá en Albacete lo que digo es que el ideal es que no la estrenes tú es que no haga la premiere en tu festival sino que pues eso que vaya a Berlín o al Dao pero sí por terminar el círculo y acercarla de alguna manera aunque se haya estrenado o no es una oportunidad más de visibilidad y acercarla al público nunca a mí me parece que es muy necesario nosotros hicimos este programa disculpa este tío tuvo estreno comercial se puso en el Dao o sea que hay películas que no les hace falta de verdad en algún caso particular puede ser que no sea necesario bueno con el viento también en nuestro caso por ejemplo hicimos este pequeño programa de cinco años y algunas de ellas habían tenido ya estreno comercial pero una manera de que el público local o el que visitaba el REC que vea que eso que ellos no ven y que ni siquiera salen en el programa de mano al final tiene un resultado y dice mira esta gente hablan cuando hacen la rueda de prensa y salen las noticias de que han venido expertos internacionales se encierran ahí en una casa unos días y tal y esto que es nosotros solo vemos las pelis del mediodía y la noche entonces las enseñas dices no es que esto estas pelis que están aquí en el programa son las que hace dos años estuvieron o tres a nivel territorial Barcelona es que no es lo mismo que Tarragona y Albacete en ese sentido o sea la alternativa es una ventana la alternativa es una ventana para mostrar películas que no llegan si no si no las pones las alternativas que si ya han llegado a la sala en este caso claro bueno por el perfil a lo mejor más concreto vuestro pero en el sentido yo sí que lo veo por ahí y por también otra cuestión que bueno que está ahí en el fondo que es que al fin al cabo también todo lo que nosotros intentamos es empujar a las pelis que se hable de estas pelis que intentemos de alguna manera también utilizar esta plataforma para que sea un recurso de alguna manera entre comillas de marketing porque creo que esos otros trabajos pendientes pero aprovechamos y hablamos de las pelis que tiene este tipo de cine que no sabe luego posicionarse tal vez como una imagen de marca común que les dé más visibilidad pero bueno esto es otro debate que es la mesa siguiente estoy a estar a la mesa siguiente bueno la idea era que preguntaran yo tengo una pregunta y es justamente sobre eso que pareciera que ya está un poco más resuelto el tema de la producción y de la realización tanto por los apoyos públicos como el apoyo de asesorías de los festivales y mi pregunta es cómo podríamos sumar a otro actor tan importante como los distribuidores justamente desde los festivales y en nuevas alianzas que permitan mayor visibilidad y distribución que no tiene que ser tampoco a nivel nacional pero sí local a través de los festivales bueno yo creo que si le preguntas a los productores ellos te dirán que la el hecho de producir no está resuelto siempre te dirán que cuantas más ayudas y más colaboraciones levantar un proyecto haya mejor pero en nuestro caso concreto el motivo fundamental para crear el primer test es para hacer circular las películas porque ya llegan casi acabadas entonces el empujón es para que las terminen y que ya den ese primer paso entonces un poco ya está en la idea de estos laboratorios colaborar en esa circulación luego ¿cómo se puede hacer? pues bueno hay laboratorios que a veces implican como actor a una distribuidora concreta que da un premio pero esto muchas veces es controvertido porque igual en los proyectos que se han seleccionado ese año no hay ninguno que coincida con el target de la distribuidora o en otros festivales o plataformas es la distribuidora quien da ese premio directo y lo escoge y no coincide con la idea que tiene el jurado o la escoge por un compromiso que tiene con el festival y luego hace una distribución técnica entonces cuando tomemos esas decisiones también hay que matizar mucho a ver hacia donde vamos yo creo que lo mejor que puede suceder es que de repente tú vayas invitando pues agentes de ventas o distribuidores y tu línea editorial entre comillas haga que les interese más allá del año que están invitados en el caso de Open Reel es bastante claro o de Film Republic funciona de verdad muy bien no se encuentra gente de venta al año siguiente te escriben y te dicen oye me mandas los proyectos que habéis tenido este año más allá claro esa medallita no te la puedes poner tú este año en el primer test ha encontrado comprador tal pero bueno pero da igual da igual sale de ahí o sea al final la función final es que esos proyectos circulen da igual que no haya pasado físicamente allá yo creo que a lo mejor esto es una la pregunta aquí del compañero puede ser una de las cláusulas para pensar en esta futura colaboración en red de nuestras iniciativas tal vez trabajar para que si existe una red si estamos de alguna manera que podemos ser coordinados para ahí pues a ver cómo podemos juntar la pata de los distribuidores para que puedan tener una circulación aprovechando que esas películas que muchas pueden ser proyectos en común tienen lo que un distribuidor ya busca que es que pueda servirle con una serie de identificativos de marca para que llegara a un cierto circuito si de hecho poníamos el caso de Open Reel concreto porque es un invitado que tuvimos nosotros en 2017 allá adquirió los derechos de 30 lumes y de figuras 30 lumes estrenó en Berlín figuras en San Sebastián y entonces hablando con él es mira es que figuras fue premio en la alternativa y el premio era que fuera el primer test entonces este año la alternativa lo invita como experto también a ver pelis allá se interesa por un par de proyectos y de hecho el último paso es que ahora acaba de adquirir una película la de Hayone Camborda no recuerdo el título ahora pero bueno aún se tiene que estrenar Opera Prima Pino que la ha comprado sin ni siquiera ya venir a visitar ninguna plataforma en España sino porque ya se han creado esas redes que le han permitido acceder a cierto cine independiente español sin nuestro filtro bueno un poco sí pero ese es el complemento ideal final entonces si entre todos nos ponemos a trabajar para que eso fluya y suceda o sea por ejemplo la mayoría de actores del cine latinoamericano esto lo tienen bastante claro nos llevan años de ventaja en cómo acceder a las plataformas y cómo acceder a los agentes de venta entonces si logramos que esto se engrase y funcione mejor pues cuanto más laboratorios haya mejor bueno creo que estamos ya hacemos la última pregunta hola buenos días bueno gracias por vuestra pedagogía y transparencia me está gustando mucho con ánimo de complementar hablamos de estimular a nuevos proyectos y a veces nos olvidamos que especialmente me parece que en los últimos años toda la idea de los cortometrajes y mediometrajes muchos autores que quieren empezar es muy costoso a pesar de todo que todo el mundo dice no es que es muy barato de hacer cine continuar siendo muy costoso hacer un largometraje entonces a veces me parece y me gustaría saber cómo encajáis como festival es decir de cine independiente estas propuestas que vienen de primeros cortometrajes o primeros mediometrajes cómo los encajáis en vuestras propuestas de desarrollo porque a veces me parece que si no a muchos nuevos autores o productoras independientes antes salía que por ejemplo en la presentación no había prácticamente ninguna ayuda al final a desarrollo de cortometrajes y muchos directores o muchas productoras pequeñas son incapaces de llegar a hacer el salto a un largometraje quería saber con ánimo de complementar insisto cómo encajáis estos proyectos que muchas veces son los que más hacen o que crean los autores noveles gracias nosotros no trabajamos con cortometrajes yo no pongo límite al tiempo ni a la forma ni al tipo de proyecto audiovisual de hecho dentro del mentoring o sea me han llegado a presentar un proyecto de festival de cine y se le ha hecho un mentoring y si es corto hombre tiene que estar súper bien el guión y el dossier y tener a alguien detrás porque es que si ni siquiera puedes ver porque normalmente con un largo te lees un guión te lees un tratamiento ves lo que ha hecho antes y ya más o menos te puede hacer una idea pero es que si hay un primer corto también no ha hecho absolutamente nada bueno también hay proyectos que a lo mejor como dice ella como eres más abierto yo si es un corto corto no sé si tenemos ese espacio pero hay proyectos como Casa Cereza el otro lado del muro que ahora sí que cuando se presentó nosotros lo tuvimos el primer año no sabían ellos mismos exactamente que era tenían algo rodado y un corte largo pero no sabían si querían hacer un webdoc algo más transmedia un documental por capítulos para televisión o sea tenían ahí como bastantes no sabían si querían volver a rodar a la cárcel en México y ahí la asesoría del mentoring con Jorge Caballero les dijo os tenéis que fijar en o sea dejaros de que sea una película plural fijaros en esta niña que es un personajeazo es un documental y eso que Jorge lo utiliza un montón en la webdoc y el VR y todo y centraros en esto porque a veces hay como que brilla ah mira hacemos transmedia y mola más no a ver hazlo transmedia si el proyecto necesita la transmedia o porque lo has concebido del transmedia y entonces ahí también sirve en ese momento ese proyecto no era nada específico ha acabado siendo un largo yo diría que tuvieses también cuidado con las modas porque yo el año pasado no sé recibí 20 proyectos sobre feminismo hacia dos años también 30 proyectos sobre refugiados o sea nosotros no tenemos en el propio lanza una convocatoria de cortos si en el festival hay dos convocatorias de ayudas a cortometrajes una para enfocado en derechos humanos que se hace con Anistia Internacional y otra para productoras de la región pero este año al hilo un poco lo que se comentaba al principio bueno lo quería también decir lo que sí que nosotros vamos a intentar es poner en relación las secciones de programación del festival con el propio mercado es decir por ejemplo sí que hay una sección evidentemente competitiva en Avicina de Cortos histórica desde que se creó el festival hace 20 años que además se selecciona para los Goya y este tipo de cosas y que nosotros lo que vamos a hacer es en este año a los seleccionados a los 20 cortometrajes seleccionados de categoría nacional organizarles dentro del lanza también una pequeña agenda profesional para sus proyectos de cortos o de futuros largos empezar a ver si deben de caminar por un sitio o por otro con unos determinados expertos de tal manera que podamos establecer esta sinergia esta comunicación total entre lo que es el festival y lo que es mercado pero al final sigue siendo Avicina muy buena idea esa es un poco la línea de trabajo que queremos marcar para el futuro para que al final todos los creadores que tienes en el festival estén totalmente dependientes de alguna manera del mercado y al final es que estás todos en el mismo campo y si una productora no tiene capacidad para hacer un corto pues que lo haga otra y es que ayer la película de Lluís de Sola en Campos Magnéticos es fantástica tiene el presupuesto casi cero o sea es el tiempo de ellos o sea si quieres contar una historia y tienes una buena idea puedes hacerlo se pone más veces eso es otro debate pero bueno ahora sí que lo tenemos que dar por cerrado gracias a todos gracias